Hola amigas bienvenidos a La Flaca Cocina ¿Cómo están? Espero estén bien, yo estoy bien Ahora les voy a enseñar a preparar unos hot dogs Me imagino que muchos ya saben como hacerlos Pero estos van a ser a mi manera, ok? Estos van a ser La salchicha envuelta con tocino Esto lo voy a freir Y para lo que va arriba Los toppings que les llaman Aquí tengo una cebolla Cebolla mediana blanca La corte así, en rodajas Esta le voy a poner mantequilla Sal y pimienta Y aquí tengo chiles Chiles serranos Estos los voy a asar Y después los voy a cortar para ponérselos arriba Pero ya después les digo Aquí nada más le vamos a hacer una rajita Es todo, para que cuando los hacemos No les exploten, ok? Y Dos jitomates Estos los voy a picar nada más Y pues obviamente el pan Ok Si ustedes quieren poner ketchup, mostaza, mayonesa Eso es a su gusto Si ustedes quieren poner más cosas También es a su gusto, recuerden Y pues bueno, esto es bien sencillo El tocino Nada más agarramos a la salchicha Yo agarré de estas de las Jumbo Y nada más lo voy a Enrollar Ok? Así Y así quedan Aquí tengo cuatro nada más Que son de estos de los Jumbo Y pues también voy a usar estos Son los más pequeñitos Entonces pueden usar lo que ustedes quieran Ok? Bueno Pues voy a hacer esto Y como les digo Y después ya Voy a mostrar cómo se hace Cómo se preparan Y cómo los preparo yo Acuérdense Estos son a mi estilo Cada quien tiene su estilo Y pues les prometo Que estos están bien ricos Ok? Y pues bien Aquí vamos a proceder A freír Las salchichas Con el tocino envuelto Nada más le voy a poner Un poquitito de aceite Porque pues el tocino Ya tiene grasa Y esta la tengo A Juego A lento Bueno pues medio lento Más bien Y aquí están las salchichas Las pequeñitas Que les dije Les voy a poner Bueno primero voy a poner Las grandes Que se van a tomar Un poco más de tiempo Ok? Así les voy a poner Todas Y les voy a estar cuidando Para que No se me quemen Pero si yo voy a tener El fuego más o menos A Medio lento Y aquí estoy asando Los chiles Miren Así se ven Acuérdense que estos Los lavamos Y les hicimos Una rajadita O rajita Como le quieran decir Para que no nos Brinque Y acá tengo La cebolla Con la mantequilla Y La sal Y la Y la pimienta negra Esto lo voy a hacer Que se caramelice Y después les muestro Como voy a hacer Como lo voy a Asamblar todo Y Ya Que esto se fría bien Ok? Porque pues es Tocino crudo Y Ahorita les muestro Y pues bien Aquí ya vamos A la preparación De los hot dogs Aquí tengo mi pan Aquí este nada más Lo puse unos Siete minutos En el microwave Para que se calentara Un poco Ustedes lo pueden poner En el comal A que se toque Si ustedes desean Pero yo así Es mi preferencia Y aquí nada más Le voy a poner Mayonesa Mayonesa Todas a su gusto Recuerden A mi nada más Me gusta un poquita Y Le vamos a poner A la salchicha Aquí no se me están Teniendo No están quemadas Están doraditas Acuérdense que El tocino está crudo Pero tienen que Tostar A dorar bien Ok? Ahí lo vamos a poner Y Aquí están Los chiles serranos Que les dije Vean Así los piqué Así más o menos Estos si están Medios picosos Tomate Mi hermana Me ayudó a picar Mostaza Ustedes quieren agregar La mostaza Ya les dije Lo que ustedes Quieren agregar Le pueden hacerlo Y la cebollita Ok? Bueno Pues aquí está Mi Mi hot dog Le voy a poner Un poco la mostaza Cuérense que Todo es a su gusto Y No se fijen Mucho la presentación Mejor háganlo Si fíjense En el sabor Van a ver Qué lejos quedan Ok? Después le voy a poner Un poco de cebolla Si no se me espanten Traigo las manos limpias Para que no vayan a pesar Que no me las va Si me las lavo Todo el día Ando Lavando trastes O Cocinando Le voy a poner Un poco de chiles Y tomate Y tomate Y tomate Y tomate Y así quedan Vean La verdad que están Deliciosos Espero les guste Háganlos Es muy sencillo Algo para No sé Cuando estén viendo El juego Fútbol O lo que ustedes quieran Lo vamos a acompañar Con unas papas Fritas Y este Y esto Y una bebida Hay lo que ustedes quieran Tomar Una soda Lo que ustedes quieran Yo voy a hacer Un agua De horchata A lo mejor Y es todo Vean Qué rico se ve La verdad que sí Está rico Y acuérdense Este es mi invento Si no les gusta Si les quieren cambiar algo Cambienselo Si quieren agregar ketchup Háganlo A mí en lo personal No me gusta mucho Pero Ustedes pueden hacer lo que quieran Ok Bueno Espero les guste Y déjenme sus opiniones Bye